Este martes diferentes organizaciones opositoras realizaron el lanzamiento de la Gran Coalición Nacional. Dicha presentación se realizó bajo intimidación y hostigamiento policial. En mi carácter de coordinador general de dicha alianza, y la afirmo con la convicción de que solo unidos todos, sin exclusión y sin distingo alguno, y poniendo a Nicaragua de primero, vamos a derrotar a la dictadura. Buenos días a todos. En nombre de la Unidad Nacional Azul y Blanco, convencidos de que esta es la única ruta, la unidad y la coalición y la unión de todas las fuerzas democráticas, firmamos con mucha alegría y esperanza para el futuro. El PRD, que es lo más nuevo en el espectro político nicaragüense, firmamos este documento consciente de la necesidad de la formación de esta coalición. La comunidad nacional y la comunidad internacional ha demandado la formación de esta coalición, y por eso nosotros estamos firmando, apoyando a esta coalición, y vamos hasta el final. Vamos a trabajar en conjunto con todos los aquí firmantes, para que las reglas claras en esta gran coalición sean para beneficio de ese pueblo sufrido, para que podamos encontrar la justicia y la democracia en este país tan sufrido. Muchas gracias. Vamos a trabajar, tenemos la buena disposición, que Dios nos ilumine a todos. Gracias. La organización Yaptitazba Mastrakanani, Aslatacanka, que en español significa los hijos y las hijas de la madre tierra, nos sumamos a este esfuerzo de unidad nacional. ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva los pueblos afrodescendientes! ¡Viva las comunidades étnicas! ¡Viva los pueblos afrodescendientes! ¡Viva los pueblos afrodescendientes! Nosotros estamos obligados a darle continuidad a esa lucha. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva los pueblos afrodescendientes! ¡Viva los pueblos afrodescendientes! El doctor Carlos Tunerman dejó claro que esta gran coalición no se sentaría a negociar con el gobierno si aún no se cumplen los acuerdos firmados ni la liberación de todos los presos políticos. No nos sentamos a negociar ni si no salen todos los presos políticos. Y no nos sentamos a negociar si el gobierno no cumple primero los acuerdos que firmó en la negociación anterior. Porque este sentido tendría que sentarse a negociar con un gobierno que no cumple y además con garantía internacional de que va a cumplir. Esta presentación se realizó el día que se cumplen 30 años del triunfo de Doña Violeta Barrios de Chamorro quien lideró la unión nacional opositora que derrotó al gobierno del actual presidente de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.